Creo que ahorita se mencionaba como una parte fundamental del proceso el llegar a las encuestas, Carlos Nefta, y parece ser que ya ahorita están poniéndose de acuerdo, parece ser que Ricardo Monreal está ofreciendo declinar a la empresa que él había propuesto para que fuera considerada para llevar las encuestas de todos, es decir, que pudiera llegar a la evaluación, y le ofrece la posibilidad a Marcelo Ebrard de que sea la encuesta de él que quedó en octavo lugar de todas las que se propusieron, que sea la de él la que llegue a formar parte de las cuatro que se iban a considerar la evaluación y para llevar a cabo esa etapa del proceso. Bueno, pues yo no quiero hacerlo sentir que al parecer Ricardo Monreal está queriendo hacerle el cardo gordo a Ebrard. No quiero pensar ni siquiera que estén poniéndose de acuerdo para ya poder llegar bajo mancuerna a llegar a obtener una posición todavía mejor para Marcelo Ebrard. No, no quiero pensar eso, lo que sí es que, como ellos lo dicen, en la búsqueda de la construcción de la unidad, ellos ceden o declinan para que la empresa de Marcelo Ebrard sea considerada entre las cuatro que queden. ¿Ustedes qué piensan? Pues a mí me parece que el mismísimo, digo, Ricardo Monreal ya sabía que no iba a llegar a ninguna parte, yo creo que hay que ser sinceros que Ricardo Monreal, digo, hace su esfuerzo, hizo su esfuerzo, al menos recorrió los estados, no como Beatriz Paredes, que también es un tema importante más adelante. Pero al menos recorrió algunos estados de la República y fue recibido y, pues bueno, le hicieron la propaganda de los gastos que se necesitaban. Habría que también hacer ahí un recuento de los gastos ahí, de a ver si se gastó los cinco millones, melones o en qué se los habrá gastado. Pues era claro y evidente que no iba a ganar. Yo también, siendo Monreal, sinceramente, siendo Monreal, yo también cedería ante quien yo considerara en ese momento quién sería el mejor postor. Vale, yo haría eso mismo. Digo, Ricardo Monreal toma la mejor decisión. Muchos dirían, pues la debió de haber tomado desde el principio. Pues no, de alguna manera tenían que recorrer y tenían que hacer murmullo. Tenían que hacer algo que demostrara que al menos ellos se estaban tomando en serio las cosas y no como otros que nada más los inflaron y ahorita que ya no vuelan y otros que ya están, pero volando abajo, dirían mejor, mejor dicho ahí coloquialmente. Esas serían mis opiniones sobre Monreal cedriéndole lugar al chico Marcelo. Eso significa que hay una sinergia entre ellos dos. Nos pueden dar de un momento a otro la sorpresa de que van a unir sus naves para irse porque, vuelvo a repetir, él mismo está externando que Claudia Chepan es la que va adelante y creo que está haciendo todo tipo de estrategias hasta llegar al ridículo en muchos aspectos. En cierto momento se comportó como lo hizo la señora Beatriz Paredes. No lo vimos ni por la mitad de México, eh. Y bien lo dice por ahí el diputado con licencia, pues le hizo caso a la cúpula. Él le dice cópula, ahí burlándose. Le hizo caso a la cúpula, le escuchó sus violines y lo marearon y no decidió salir pensando que el mundo del empresariado le iba a dar ese lugar. Y hoy ahorita el nerviosismo está muy grande, pero qué bueno que se pone así el caldero. Ya saben que después de todo esto debemos de limar las perezas y todos debemos ir juntos con el que vaya a quedar en estos momentos. Que aparentemente está entre cuatro, sin excluir a los otros dos, porque si no, pues vamos a estar igual. Oye, nada más que nos quede perfectamente claro qué es lo que los junta, qué es lo que los une, qué es lo que la característica que los vincula a estos dos, no se nos olvide, es la reconciliación. Son los dos que se han manifestado en términos de la reconciliación. Dijo Andrés Manuel López Obrador, no hombre, qué reconciliación y qué nada. Esto implica volver a darles entrada a toda esta bola. Entonces, no se nos olvide eso, porque ahí hay coincidencias. Pues bueno, yo creo que podríamos concluir con este tema. Y bueno, después de hablar de las corcholatas, creo que también hay que prestar atención cómo al menos las corcholatas traen una propuesta y traen una construcción de nación con verdaderos cambios, que están preocupados por el pueblo, que el pueblo los respalda, porque los otros qué traen, qué andan haciendo, cómo se muestran y cómo se ponen en ridículo ellos mismos, ¿no? Creo que por ahí nos traían a Xochitl Galvez. Bueno, pues Xochitl Galvez que vuelve a cometer errores de una torpeza increíble. Alguien decía por ahí que se volvió automática porque abre la boca y mete la pata. ¡Ah, canijo! ¡Ah, canijo! ¡Qué, Vittorio! Bueno, creo que Vittorio y Nefta que Xochitl Galvez no ha entendido la nueva estrategia. Que Damián Cepeda nos lo va a explicar ahorita perversamente. Nos lo va a explicar muy bien. No ha entendido lo que ya le había dicho Claudio X. A ver, recuerden ustedes muy bien por qué el presidente dice que el empresariado la escogió a ella. A ver, ¿se acuerdan? Sean breves. Sí, porque tratan de engañar que viene de una familia pobre, que a base del esfuerzo, de su dedicación, de su tiempo y demás, pudo llegar a encumbrarse. Pero es una mentira, o al menos esa es una parte, Carlos. Y recordar muy bien, Nefta y Víctor, que también ella, en la estrategia que le dijeron es, agarre lo que le convenga de la cuarta transformación para que cause una empatía con los transformadores de México y de esa manera le robe gente a Andrés Manuel López Obrador. Pero el día de ayer, este, creo que la señora no entendió y le dio rienda suelta a su inconsciencia. Vamos a escuchar a Damián Cepeda y luego ya vemos la clase de... Ay, de torpezas, pues, dice Vitorio. Digo, porque acá en el idioma esquinero dicen de otra manera. Vamos... Regazones. Sí, vamos a escuchar al sinvergüenza de Damián Cepeda. Déjenme les comparto aquí la... la... la imagen para que vean cómo él también sí le entiende a lo que dicen ahora los panistas y que, bueno, esas... esas opiniones las damos después de lo que... de que hable. En que a él es al que le conviene la guerra de bandos. Claro. De... Él tira odio y nosotros le tiramos odio para acá. Yo lo que veo es... Dependiendo de la encuesta que veas es... Si el personaje es popular porque a la gente le cae bien, porque le creen su historia de vida, en fin. Y si trae más de la mitad para no pelearnos cuánto. Según Oráculos dice 65%, pero hay encuestas que dicen 51%. O sea, pero así sea un por ciento es más de la mitad. Yo mi conclusión es, Damián, entonces tu lenguaje y tu discurso tiene que hablarle no solo al que está enojado con él, sino también un porcentaje de gente que lo ve bien a él, pero que puede entender que ha sido un fracaso de gobierno. Que puede razonar y escuchar cuando escucha un argumento sólido de, oye, pero es que ya viste que en salud están haciendo este desastre y que entonces los puedas convencer porque tus polos radicales ya los tienes. Exacto. Y me queda claro que a veces te vas a dirigir hacia allá, pero si te quedas solo clavado ahí, yo creo que no va a dar. No vas a ganar nada. Exacto. Entonces, bueno, esa es una cosa. Entonces siempre te da una cabeza eso. Por eso le concedo algunas cosas. De hecho, busco las cosas. A ver, lo digo abiertamente. Busco cosas en donde diga, ok, esto está bien hecho, lo voy a resaltar porque creo que te da credibilidad cuando alguien te escucha decir, a ver, le acepto eso, pero esto está mal. No, me está haciendo objetivo. Eres un tipo objetivo. Exacto. Entonces, abiertamente, no me da miedo decir lo que estoy diciendo a la cámara. Es parte de un razonamiento que yo he ahí, es intelectual y lo trato de hacer siempre cuando esté para tener, porque creo yo, como dije ahorita, que no necesito echarle más salsa a los tacos tan bien picantes. O sea, de veras es una tragedia el gobierno y no necesito inventarle. O sea, con las cosas que objetivamente están mal, pa, pa, pa. Entonces, yo creo eso. Y en esa lógica está. Ahora, ¿es difícil? Sí, sí, es muy difícil. Porque estás, la mayoría de la información no está ahí. La mayoría de la información está él diciendo mentiras en la mañana. Ya algunos años en este caso. Y en esa lógica está. Ahora, ¿es difícil? Sí, sí, es muy difícil. Porque estás, la mayoría de la información no está ahí. La mayoría de la información está él diciendo mentiras en la mañana y luego se le contesta con mucho, mucho odio. Entonces, es muy difícil que te volteen a ver. Yo creo que si multiplicamos los voceros podemos tener más potencia porque él, su potencia, él me dice mucho, ¿dónde está la oposición? Yo digo, híjole, pues yo me parto la madre todo el día y estoy tratando de hacer mi trabajo, ¿verdad? Pero pues tienen que entender que no soy el presidente de la República. Pues el presidente de la República tiene una bocina así. Yo tengo una bocinita acá. Mentirosos. Ustedes tienen la bocina más grande de México. Pero se dan cuenta la perversidad aquí de Damián Cepeda que ya se le habían dicho a... Perdón, dejo de compartir. Ya se le habían dicho a Xochitl Galvez aprópiate de lo que te convenga de la Cuarta Transformación para que llamen la atención de los transformadores y así le robes gente a ellos. Pero los últimos días no han entendido. Se va en contra del presidente, en contra del presidente. Tonta. Bien lo platica Damián Cepeda. Ya están los dos puntos radicales muy bien definidos. Mientras tú le pegues más al presidente, nosotros lo arropamos más. Lo que debes de hacer es abrir la concha. Y esto se los digo para que tengan mucho cuidado. Van a empezar con el discurso de que un aplauso por el Tren Maya siempre sí, sí está bueno. Un aplauso por jóvenes construyendo futuro. O sea, queremos ser objetivos, dice el sinvergüenza este. Pero de manera hipócrita. Solo por ganar votantes. Que quede claro. No es que lo sientan. ¿Se recuerdan que Xochitl Galvez hablaba de qué bueno las ayudas sociales? Era cuando le había entendido. Pero ya se le olvidó eso que dice Damián Cepeda. Mucho cuidado porque van a empezar con el discurso de que muchas cosas están bien hechas en la Cuarta Transformación. Bueno, al grado a aplaudirle a Andrés Manuel para que usted voltee y diga ah, ya entendieron. Y de esa manera lo van a atrapar esta bola de sinvergüenzas. Nefta, decías. Qué claro. Incluso la construcción que le habrían de haber hecho donde pues bueno la desmintieron y la tiraron por la borda. Digo, ya lo hemos dicho más de una vez y creo que para incluso para el señor X la señora X o la señora de las gelatinas no es su as más fuerte. El mismísimo de Pingüeno Ibarra lleva días diciéndolo y diría yo semanas diciéndolo que el verdadero haz más fuerte que podrían tener de una persona realmente inteligente que podría llevar la política hasta donde quieren los neoliberales y la ultraderecha sería Beatriz Paredes. ¿Por qué? Porque vemos el claro ejemplo no sé si recuerdan a Ricardo Anoaya que también opinó sobre las cahuamas. No sé si recuerdan que cuando estaba en campaña de hecho andaba acá en Coahuila acá por Buclova por aquí cuando sacó lo de las cahuamas. Sí, que hizo la crítica de las cahuamas. Pues no sé si siguen la misma la misma línea porque Xochitl Galvez opinando sobre ahora sí las micheladas o no entiende y le dijeron dilo lo de las micheladas pero no entendió y nomás se acordó de eso y queda como pentonta. Es que es torpe. Escuchen nada más. Eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias. A ver, presidente, entonces ahí está el problema de la violencia ahí a los micheladas en Jalisco gobernador Alfaro quita las micheladas y se van a acabar digo con todo respeto porque la violencia cobra vidas ahorita nos van a decir que estamos igual que los chayoteros burlándose de las tragedias pero si de eso se trata senadora de verdad pero luego contestó Nef si luego ya vino acá con su caguamón en la mano porque no tiene ni idea pero en la contestación te la volvió a regar la victoria yo te paso uno que no tiene que no tiene alcohol dicen por allí ahí te paso uno que no está tan ya sé aquí está ya aquí estoy en un local comercial que tiene uso de suelo que está en un horario establecido la bronca que yo tenía la Miguel Hidalgo eran las micheladas adulteradas ilegales los chavitos del poli de las prepas pues iban desde las 10 de la mañana pues eso no está bien entonces pues sí claro salud salud con la victoria con una caguama a ver salud salud la victoria es nuestra salud bravo bueno voy a explicar más o menos lo que yo entiendo de esta desvergonzada que todo lo quiere arreglar así con alcohol mire grado de torpeza sí entiendo que Xochitl Galvez quiere explicar que ella tenía un problema que había mucha gente que vendía micheladas de forma clandestina de forma ilegal sin pagar impuestos quizás en la calle y eso pero donde llega su grado de torpeza es quererlo comparar que sea un problema de todo México y que con eso va a atacar la violencia y en su grado de torpeza creo que no logra dimensionar una cosa con otra un problema muy particular lo quiere generalizar en todo México que no existe luego la explicación vuelve a tener ese grado de torpeza gigantesco donde vuelve a decir que ella atacó porque estaban las micheladas adulteradas porque traían mucho limón o traían mucha sal o la cerveza estaba descompuesta era cerveza quemada o que no lo que quiso decir y ahora voy a ser vocero de Xochitl lo mismo que había gente ilegal vendiendo pero vuelve con el desconocimiento es lo que te hace hacer estos desfiguros errar errar no era que estuvieran adulteradas señor Xochitl tal vez lo que se adultera casi regularmente son los brandy los vodkas los whisky los vinos fuertes pero la cerveza jamás hemos visto que adulteren una cerveza así que no puede adulterar usted el limón o la sal que lleva yo o los hielos así que esa es la torpeza de quien quiere ser presidenta de la república ese es el diminuto tamaño de su discernimiento de las comparaciones por eso hemos dicho cuidado cuidado porque esta mujer nació esta persona pues no mujer esta persona nació para ser manipulada si no sabe explicar esto pues mucho menos sabrá ver lo que es un país ahora bien estamos tratando de mitigar un poco los vicios que hay en México yo no digo que usted nos eche una cerveza pero tampoco es para que lo ande anunciando en los medios de comunicación de esa manera existen los lugares adecuados para poder hacer eso pero bueno tampoco dimensiona ni eso la señora Xochitl Galvez por eso está muy enojada su gente Víctor ya no la quieren no y es que quería aprovechar nada más el nombre de la cerveza que estaba tomando o es decir tener un pretexto para decir que la victoria es nuestra ese era todo su propósito sin embargo pues creo que queda en evidencia el hecho de que de que no es nada inteligente como para buscar algo productivo o algo algo que realmente ofrezca insegura pues no sé enriquecer a la sociedad enriquecer al pueblo de México y no hablo de dinero hablo de que tengamos neuronas y cerebro para poder estar generando cosas positivas ese es el problema de la desvinculación que tienen con el pueblo ellos nada más con los que fueron a esa mesa son los que se entienden y cree que porque saca una cerveza el pueblo de México va a estar muy atento a lo que haga no ya estuvimos atentos antes y nos decepcionó y sabemos que si llega nos va a volver a decepcionar porque es exactamente lo mismo que nos han regalado siempre Carlos Nefta pues tiene síndrome de Fox Nefta oigan pero está tentando contra las micheladas y seguramente las licuachelas y todo esta moda que culpa tienen que culpa tiene Sandra en los negocios de Sandra Cuevas en Tepito no te metas con las micheladas no con las micheladas no oigan pero si saben por qué hoy hablaron tanto del chupe y por qué esta Xochitl Galvez anda chupando si saben por qué verdad no 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 hoy es cumpleaños de 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 alguien muy perverso del briago del briago exactamente pues andan chupando por eso que hasta la misma Maru Campo nos enseñó hasta atrás miren nada más no estamos analizando todas las posiciones y todas las hay que recordar los orígenes de de la Secretaría de Coordinación de Gabinete ¿se acuerdan? se podría desaparecer el gobernador Reyes Baeza con el anterior que paz descanse pues el un gran operador político que era Mario Taranto ¿se podría desaparecer esta área? en esos cambios pues ahí está en eso andamos dice la gobernadora de andaban hasta las chanclas ¿se podría desaparecer? Gracias.